Y dos viviendas resultaron afectadas tras recibir el impacto de vehículos cuyos conductores perdieron el control y generaron los percances. Y de repente el fuerte estruendo fue escuchado por los habitantes del sector de Bastión Popular y al percatarse bien un vehículo se encontraba junto a una de las viviendas. ¿Qué es lo que había ocurrido? El automotor perdió pista y cayó desde uno de los cerros de la zona. Felizmente no impactó a la vivienda, pero sí hubo consecuencias. Y mi hijo el mayor que de 22 años, él iba saliendo con el plato de comida y un vaso de cola y el plato lo chispió por allá. Obvio, y eso para de todo, se la llevó a punta ladita con madera. Yo aquí, mi hijo trabaja aquí artesanía con los motores que todo me ha dañado, me ha arrancado los cables, me ha dañado, no tengo nada. Los moradores de la zona solicitan que se coloque un muro de contención para evitar que accidentes como este se repitan. El carro venía encima de nosotros. Si no hubiera sido por eso, no hubieran aplastado todito. Si no hubiera sido por la viga, el carro no hubiera ido adentro de la casa, a la cama hubiera ido. Sin embargo, este no es el único accidente que se registró durante las últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Otro de las mismas características se dio, pero en otro punto de la urbe. En la cooperativa Juan Montalvo, el automotor se lo divisaba dentro prácticamente de la vivienda. Los vecinos se asustaron. Inmediatamente llamaron a los elementos de tránsito para confirmar esta novedad. Yo estaba, no podía dormir, la verdad. Estaba en la cama con una angustia y estaba ahí sentada. Y cuando escuché el ruido, sentí que todo eso se vino y me quedé así. En ambos casos no se registraron víctimas mortales, pero la autoridad de tránsito recalca la importancia de conducir con responsabilidad. Bueno, que aparentemente va en estado de haber ingerido licor. Tenemos que comprobarlo en la fiscalía con la prueba respectiva. Con la prueba respectiva se saca todo eso. Informó Julio César Saona.